Saludos amigos Breaking Arts, saludos amigos de Limna, mi nombre es Kike Yampian y en esta oportunidad les voy a presentar uno de mis temas de mi CD lanzado a inicios de este 2022 llamado Flying K bueno el tema lo grabé si ves el vídeo de mi canal de youtube lo grabé en Arequipa el año pasado y estoy seguro que te va a gustar así que parte de ese tema lo estoy tocando en este momento espero que te guste es un tema que mezcla muchos elementos de música electrónica hard rock heavy metal saludos Música ¡Gracias por ver! 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 Bueno, este tema fue del disco llamado Mon Glamour El tema se llama Flying K Espero que te haya gustado No te olvides de seguirme en mis redes sociales Apoyando siempre a Ligna y Breaking Arts Mi nombre es Kiki Campeán ¡Saludos!